Más Siento que también tú me esperas Y que no has conseguido paz en tu corazón ¿Qué me dirás si te quiero y me piensas? Si no puedo olvidarte Si me has dicho a mí ¿A qué? Si no hemos podido Vivir separado ¿A qué retiramos corazón? Si tú te llamas Si te llevo en la sangre Dentro de ellos me llamas ¿A qué retiramos corazón? ¿A dónde vas? Si te llevo en la sangre Si te llevo en la sangre ¿A qué retiramos corazón? Si te llevo en la sangre ¿A qué retiramos corazón? Si te llevo en la sangre ¿A qué retiramos? Si te llevo en la sangre ¿A qué retiramos? Si te llevo en la sangre ¿A qué retiramos? ¿A qué retiramos corazón? Si te llevo en la sangre ¿A qué retiramos corazón? ¿A qué retiramos corazón? ¿A qué retiramos corazón? ¿A qué retiramos? ¿A qué retiramos? ¿A qué retiramos? ¿A qué retiramos? La fuerza en la sangre Gracias por ver el video.